Ser la luz del mundo es Jesús Estamos llamados a vivir como el vivió Cristo, luz del mundo Por Natividad 101.7 FM Somos la voz de Dios y tú eres parte de Él Son las 11 y 25 de la mañana y le damos la cordial bienvenida a todos ustedes Que se suman a esta segunda emisión de Fe y Actualidad A través de Radio Natividad, la segunda hora de Fe y Actualidad Recuerden 0424 704 1430 Ya le vamos a saludar a quienes no se escriben, a nuestros catequistas También que están muy entusiasmados y con este fuego del Espíritu Santo Para seguir llevando la buena nueva a nuestros jóvenes y niños catequizandos Bueno, les decía al principio del programa que en esta segunda hora Vamos a hablar sobre la jornada mundial del migrante y del refugiado Con el lema construir el futuro con migrantes y refugiados Para hablar sobre este tema nos acompaña la señorita Sarai Se me fue el apellido Sarai Sarai Briseño También miembro de Caritas Diosesana El equipo de la acción social de Caritas Diosesana Y vamos a hablar sobre este tema y no solamente eso de la jornada del migrante Sino también vamos a hablar sobre el bono solidario que está promocionando Caritas Diosesana Sarai, bienvenida a su casa porque esto ya es su casa de Fe y Actualidad Buenos días, pues gracias por la invitación Y pues aquí un poco Caritas San Cristóbal ha dado a conocer un poco a través de sus redes sociales Lo de la centésima octava jornada de los migrantes y los refugiados La iglesia católica pues lleva esta jornada desde 1914 Muy buena Y pues el pasado domingo, ayer, celebrábamos esta jornada En donde el Papa Francisco nos invitaba a que el amor de los cristianos no debería tener fronteras A ir más allá y construir un futuro que es hoy mismo Decía en uno de sus mensajes que no podíamos dejarle las decisiones a las futuras generaciones Que nosotros mismos debíamos actuar Y que el centro de este futuro eran las personas que estaban en las periferias Y entre esas periferias pues estaban los migrantes, los refugiados, las personas de trata Y que con ellos debíamos construir el reino de los cielos Hacerlo hoy mismo y poder trabajar con ellos en pro de ellos Y como cristianos nosotros mismos pues éramos los que debíamos brindarle esta mano amiga a ellos Sí señora y dice también el Papa Francisco que construir el futuro con los migrantes Y los refugiados significa también reconocer y valorar lo que cada uno de ellos puede aportar al proceso de edificación Dice el Papa, me gusta ver este enfoque del fenómeno migratorio en una visión profética de Isaías En la que los extranjeros no figuran como invasores y destructores Eso es muy bueno subrayarlo en Sarai Los migrantes y los refugiados no son invasores y destructores Sino como trabajadores bien dispuestos que reconstruyen las murallas de la nueva Jerusalén La Jerusalén abierta a todos los pueblos Pero ante este fenómeno Sarai migratorio sobre todo nosotros los venezolanos Que algunos de nuestros familiares han tenido que salir del país Otros han tenido que refugiarse por ser perseguidos por las estructuras políticas Es como ver esta dimensión De hecho hay campañas y veo también un canal colombiano Que hay una campaña fuera de la xenofobia Se pide también a todos los ciudadanos que se liberen de esta perturbación De la xenofobia o sea este horror contra sobre todo venezolanos ¿Cómo generar y crear la conciencia de lo que dice el Papa Francisco? No son los refugiados y los migrantes no son ni invasores ni destructores Cuando a veces hay algunos de nuestros hermanos venezolanos Que van a sembrar el terror y el miedo en otros países ¿Cómo crear esta conciencia y transformar este fenómeno? Pues sí, es lastimosamente que no todos los venezolanos Y no todas las personas que salen pues van a algo bueno Si hay la exclusión de algunas personas que lo hacen Pero así el Papa Francisco en su mismo mensaje Decía de que podríamos compartir culturas La fe, las creencias Y desde nuestra fe poder nosotros mismos tener la convicción Y poder compartir con ellos Y pues sí es algo como que contradictorio Decir de que no, que no van a destruir Pues sí, no Pero allí es como ver en nuestros hermanos a Jesucristo Y poder aceptarlos Decir, ok, es fuerte poder decir No, muchísimos venezolanos se van Alrededor de las cifras de ACNUR 6,8 millones de venezolanos han salido del país Y pues es complicado, ¿no? Crear esa mentalidad Esa conciencia de las personas De que no todos los venezolanos van a ello, ¿no? Pero allí nos toca a nosotros mismos ¿Sí? Dar como la otra cara de la moneda De que pues no solo llevamos nuestras fuerzas Todo nuestro potencial para trabajar Y construir nuestro futuro Sino también demostrarle a las personas Desde aquí, desde los que salen del país De que llevamos buenas valores, morales Y todas esas cosas para poder compartir con ellos Y también poder aprender de ellos Era también una frasecita del Papa que decía De poder compartir la parte de fe La parte de creencias, valores, tradiciones Y que así vamos construyendo el futuro todos juntos Sí, exactamente Bueno, romper estas barreras Porque para la fe y para el amor de Dios No hay ningún tipo de fronteras o límites Bueno, también no solamente los venezolanos salen del país Sino también colombianos Este efecto migratorio que se ha presentado en el mundo Con la guerra de Ucrania y Rusia Muchos han tenido que refugiarse Y países que han tenido que recibir en sus casas Y adoptar de alguna forma a familias ucranianas Esta dimensión, o sea, el Papa Francisco quiere que eso sea Vivamos la fraternidad universal Y esto lo insiste mucho en este mensaje Para la jornada mundial del migrante Y de los refugiados Bueno, también me gustaría subrayar Aprovecho el momento de estar ahí Para comentar lo que está sucediendo En la frontera colombo-venezolana Y es que recientemente cuando cerraron la frontera En el 2015 La iglesia en Cúcuta Pues decidió crear una casa de paso Y esa casa de paso era para asistir A los venezolanos que iban saliendo del país Con comida, con asistencia médica Entre otras cosas Pero ahorita la iglesia en Cúcuta Ha querido más bien transformar esta idea De asistencialismo A dar herramientas para que cada quien Pueda tener, pues, generar su propia economía Y esto es algo bien bonito Porque si nosotros empezamos a dejar de asistir Tanto a las personas Y más bien darles herramientas Para que ellos puedan autosostenerse Pues podríamos reconstruir aún más el futuro Y el futuro de una economía Que genere también sostenimiento, Saray Así es, pues, esta es una de las Como en los programas O los proyectos Que tiene Caritas también, ¿no? No solo es dar ¿Caritas diosesana o Venezuela? Alrededor de, creo que, Caritas Internacional Sí, señor No simplemente es dar el pez Como se dice Sino enseñar a pescar Sí, señor Sí, es poder compartir Qué proyectos, qué puedo hacer Como para yo mismo sustentarme Para yo mismo crecer como persona Crecer económicamente Y también, pues, hablaba de las casas de paso Caritas, ahorita Caritas diosesana Lleva alrededor de cinco casas de paso Aquí en la región táchirense Aquí en el Táchira Así es Y, pues, alrededor de la ruta Que más toman los migrantes Y, ya, pues, aquí en San Cristóbal Tenemos una Que queda por el elevado de Puente Real Se llama Casa de Paso Las Esmeraldas Y, pues, en todas esas casas de paso Se atiende diariamente a los migrantes A las personas que, pues, van caminando, ¿no? A buscar a otros países Y, pues, allí es donde se atienden Se les da comida Baño Ropa Muchas veces asistencia médica Y si necesitan hasta a veces jurídica Porque en muchas ocasiones Se nos ha presentado algunos percances No muy comunes, ¿no? Y, pues, bueno Allí se le prestan servicios Pero ese lema de no enseñar No es simplemente dar el pez Sino enseñar a pescar Es algo que también trabajamos todos nosotros Aquí en el territorio venezolano también Así es Muy bien, Saray, gracias por también iluminarnos Un poco sobre esta jornada Y al regreso vamos a hablar sobre el bono Que tienen, un bono solidario Vamos a hablar de cómo podemos colaborar Cómo podemos comprar Y cuándo va a ser el sorteo de este bono Por allí estuvimos escuchando En unos avisos del padre Ricardo Parato En una de las misas aquí en Casa de Oración Pero, bueno, vamos a subrayar muy bien De qué forma podemos colaborar Con la acción social de la Iglesia Católica Presente aquí en San Cristóbal Recuerden, 0424 704-1430 Nos siguen viendo por Radio Natividad de TV.com Vamos al siguiente tema musical Y seguimos conversando con Saray